Hola chicos, bienvenidos a un hermoso video para este canal y aquí, aquí os está diciendo que me enseñe un restaurante, bueno, ya, siguiente, a ver, consigamos algunos clientes, aquí nada, primero abre, ahí me está diciendo que abra el restaurante, perfecto, está abierto, eh, completa el tutorial Explora fuera de tu restaurante, bueno, no voy a tratar de saltar esta parte y cuando ya, ya aprendió, ya vuelvo, ok, ya vuelvo, bueno, parece que el tutorial casi no es nada y, este me está acosando, no está acosando, este, me sigue acosando, bien, como voy a dar clic para interactuar, eh, chale, Ok, ahí, se va a cocinar, intento, hago la mesa pedida, o sea, ahí, bien, ok, parece que hay que cocinar, ahí, Mira ahí, Has completado tu primer pedido, bien hecho, mientras tu cliente come, déjame enseñarte la Big Shop, Mesh, la Big Shop es donde compraramos cosas para tu restaurante, Mesh, mientras yo tengo 99 dólares o pesos, ni idea, Puedes comprar nuevos muebles, aparatos mejorados, decoración elegante, Mesh, parece que está, parece que necesito buscar cosas pitucas para mi restaurante, Mucho más, Es ahora de un dulce, dulce, dulce dinero, agárralo con el plato sucio, te lo has ganado, ok, 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 lo tengo, ahora, va a ir el peor trabajo con los restaurantes, ok, esto se va a demorar un poquito, Pero esto, se demoró más que cuando consignar, Ahora que has ganado más cocinero, puedes contratar al personal que te ayude a poder con el restaurante, Mesh, Puedes contratar a un camarero o a un cocinero, es tu elección, Ok, bien, Ay, bien, Creo que mejor voy a correr, Ademas, A ver, personal, Ok, Necesitaría BOMA Y Ya, 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 ya Ok, voy a escoger a David Ay Ya Ya Lo de ese Me gusta Ay, ya, 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 me está diciendo lo mismo todo el rato, Llevaste, no para de seguirme en cualquier parte que vaya, incluso mire la forma en que corre, la coleccion ya vamos, vamos, personal solo quiero contratar a todos, enhorabuenas conseguí un nuevo amigo, ok, aquí tengo David, siguiente, supongo que eso es todo, Airborne 2000, ok, después te veo a pastel genial en el mal restaurante, ok, por fin se paró, por fin paró, ahí, ok, ok, listo, un taco, un taco, ¿Cuántos lentes más aquí? Eh, eh, si puedo, ok, bueno, ahora sí que se demora igual que el tema de, de lavar los platos, un taco, un taco, un taco, un taco, ok, así es que, vaya, y aquí, Estoy teniendo muchos clientes Ya se lo quiero darle Miento de lo que se merecen ¿Estamos viendo? Parece que sí Parece que es La única que me dio cuenta Parece ser una chica Aquí Ves! Me dio Tengo que lavar los platos Casi que casi que casi Tienes dos Uno Cero Ok 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 Este taco Aquí Ok Hay que esperar A ver estas cosas se demoran un poquito Ya casi están Ah No... Me da aquí y esto es tendido bueno tengo de todo y se me trata de ser muy duro ok no sé qué en realidad no sé qué me pasa ahora pero voy a revisarme esto ¿por qué no voy a revisar esto? bueno creo que voy a salir y espero que guarde mi propio queso para así que me desaparezca esa cosa no se puede salir de acuerdo bueno aquí estamos de vuelta ok aquí no creo que es lo que quiero de hoy ok a ver voy a revisar ok voy a revisar voy a revisar y voy a revisar voy a revisar ahora lo tengo ahora lo tengo frutuísimo y no y y y no 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 se me hace que no salga muy mal ahora ya y además tendrían que hacer un tío que nos cosetan entonces, si cosetan y si cosetan si nos repetimos para coser con las manos, hasta ahora ya vamos a ser débilito listo mientras voy a ver como va no vais a servir 18 clientes implica que este juego solo es para ayyyy el dinerito propina todo propina todo propina 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 caradura son las caraduras son las caraduras no 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 ok 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 el segundo piso parece... parece que es para agrandar mi restaurante vamos a ver como va ok se cierran a mitad de clientes bueno tengo que dar comida tengo que ir a mi restaurante la chica está con tu dios oye, dinerito, dinerito, ven hacia mi oye, esperamos que se lavan los platos oye, ya casi termina listo, platos lavados ahí salen ya con su vaya, albóndigas, vamos para las albóndigas oye, albóndigas hay algo para ok, vamos por esta aquí 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 voy a ver hasta cuantos clientes hay que hacer oye, David David vas a hacer el señor pelado perfecto voy a ver cuantos clientes servis cuantos clientes servis a ver cuantos clientes servis cuantos clientes servis es que hay niños es que hay niños ok ¿dónde está la big job? ¿dónde está la big job? ¿por qué dijo que habría una big job? ok, entiendo ¿dónde está la big job? no 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 la cocina 150 ok 850 ¿no? a ver ¿cuánto es esto? 3250 no sé qué seguro a ver ¿cuánto es esta cosa? ¿un millón? ¿esta cosa? ¿diecientos? no 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 acabo de prender alguna cosa ok ¿esta plantita? ¿cuánto vale esta plantita? 91 eh ok ah parece que no es eso funcione con VIP 150 robux no tengo tengo 0 robux 150 listo ok 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 voy a servir a los otros clientes ¿qué opinas? un cliente VIP ha entrado a tu restaurant ¿verdad? no es necesario ok bien esto tiene que recibir lo mejor lo mejor y si es VIP creo que me darán muchísimo dinero a ver que teniii no me dices lo que quieres aunque igual voy a tratar de servirlo aunque igual voy a tratar de servirlo ok David ok David le voy a poner VIP cuisina VIP VIP es más importante bueno aquí aquí tengo que cocinar más cosas bueno en la descripción les daré todos los links si necesarios por sacarlo aquí también tengo el primer generato y una hamburguesa vaya aquí la gente está loca ok voy a ver cuántos clientes he servido 36 clientes ya sé si es que es bueno ok creo que ya vuelvo bueno aquí he vuelto voy a estar dejando solo con esto ok what the fuck miren no 604 la verdad que tener un cliente VIP era lo mejor ok para que tuve a David aquí consulte a David cuando conoce nada a los brazos lo tengo vaya a ver hasta ahora voy a ir rotina ok hasta ahora bueno hasta ahora esta noche hasta ahora ok 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 No, 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 no. Mish! Ay, ya, he mischali, hay que exist. Hay que ser un salio, y me lo que me va a hacer. Okay, me hagan copi. Okay. aquí los platos que son de lavanderos ok, ya está la laptop, le llamo el TV jugo asociado ok, ya está la y si no es y luego está la reacción ok, ya está la reacción ok, ya está la reacción ok, ya está la reacción Ok, voy a ver qué había hecho malo. Ok, tengo que... Capito, cabrijo. Sí, aquí. 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 Y aquí. Bueno, hasta luego nos vemos en el video del like y su primer canal. ¡Chao!